La concupiscencia ¿Qué es? ¿Cómo y en dónde inicia? ¿Cómo puedo vencerla? Esto y más, ya comenzamos. El término concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer. En la mayoría de los versículos bíblicos donde encontramos esa palabra, su uso está relacionado a dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en algún área de nuestra vida. Muchos asocian la concupiscencia con el placer sexual, y esa es una de las áreas principales en las que se manifiesta, pero también puede ser un deseo desmedido de obtener riquezas y placeres terrenales, o la inclinación a dejarse llevar por deseos descontrolados. Qué bueno saber que en Cristo ya somos libres del poder del pecado. Los hijos de Dios no tenemos que vivir esclavizados por nuestros deseos y pasiones, ya que, por la gracia de Dios, somos libres de su poder. Al aferrarnos a Dios, recibimos las fuerzas necesarias para dejar atrás el pecado y vivir la vida santa y agradable a Dios, que le glorifica en todo. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero, ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero, ¿cómo se manifiesta la concupiscencia? Podemos identificar la concupiscencia examinando nuestros pensamientos y nuestros anhelos más profundos. Los que viven conforme la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme el espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Debemos prestar atención a nuestros pensamientos, pues es ahí donde comienza la batalla. Por ejemplo, si pensamos que seremos más felices, con más dinero y lujos, o con otra persona, aparte de nuestro cónyuge, que supla nuestras necesidades sexuales o emocionales, nos dejaremos llevar por esos pensamientos, consciente o inconscientemente. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo cada día. Si queremos vivir vidas plenas, bañadas de la paz del Señor, guardaremos nuestra mente y nuestro corazón. En el libro de Santiago, capítulo 1, leemos algo interesante sobre las tentaciones. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Una de las trampas del enemigo es la de hacernos pensar que esa oportunidad viene de parte de Dios. Lo llamamos así, oportunidad. Porque, si reconocemos que es una tentación, alertamos a nuestro espíritu de que es un engaño del diablo. Llamemos las cosas por su nombre. Codicia es codicia. Lujuria es lujuria. Tentación es tentación. Pecado es pecado. Y el pecado nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios. Pero, como bien dice Santiago, el pecado no es sentirse tentado. Eso es parte de la naturaleza humana y del mundo caído en que vivimos. Ahora bien, cuando entretenemos esa tentación en nuestros pensamientos, dejándonos seducir y decidimos pasar a la acción o llevarlo a cabo, ahí sí estamos pecando. Se origina en ¿A qué o a quién damos nuestro amor? En 1 Juan 2, 15-17, encontramos un consejo muy sabio. Nuestro amor debe pertenecer solo a Dios. ¿Tenemos el amor del Padre? Entonces, nuestro amor le pertenece a Él, no al mundo, ni las cosas que encontramos en Él. Seremos tentados por los deseos carnales, por la codicia o por sentirnos importantes en la vida. Pero, si nuestro corazón está donde tiene que estar, en Dios, venceremos la tentación y no nos desviaremos. Seguiremos amando y sirviendo a nuestro Padre Celestial. No amen al mundo ni nada de lo que hay en Él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Dios es el único eterno. Todo lo que hay sobre la tierra terminará. ¿Por qué esforzarnos tanto en satisfacer nuestros deseos físicos? El camino correcto, el que debemos procurar, es el camino de la obediencia a Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cómo puedo vencer la concupiscencia? Medita en los siguientes versículos bíblicos. Llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Recuerda que perteneces a Cristo. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Cuida bien tu corazón. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de Él mana la vida. Ten la actitud de Jesús, niégate a ti mismo y cumple la voluntad de Dios. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Rechaza todo lo mundano. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo, con justicia, piedad y dominio propio. Llénate cada día del Espíritu Santo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aférrate a las promesas de Dios. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Es importante este tipo de temas, pues Dios nos manda a estar alertas y sobre todo, mantenernos en santidad, para alejarnos del pecado. A veces, no conocemos a fondo temas como este, por lo que queda una brecha en la que el enemigo aprovechará para dominar. Esfuérzate, y no permitas que la concupiscencia entre a tu vida. Tú puedes en Cristo Jesús. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga.